Otro video más Esta es mi cara recién levantada Así duermo casi siempre Con un bollo en la parte de atrás Si ustedes me vieran todos los días Todos los días estoy igual Con el mismo look O sea como maquillada, arreglada A no ser de que tenga que grabar algo específico O tomar alguna foto O ir a algún lugar donde tenga que ir más presentable Hoy que me voy a arreglar Y no lo he hecho todavía Dije como ok voy a aprovechar este momento Para grabarles un video Y llevarlas de esto Que es mi pijama A como estoy arreglada casi todos los días En cuanto a la cara, el pelo, todo eso Los trucos, las cosas que no hago Las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan Para que me acompañen a arreglarme Y mostrarles mis cosas favoritas El outfit para estar en la casa hoy Es sencillo Por lo general siempre tengo sudaderas y cosas así Pero creo que hoy voy a salir Más de la tarde entonces me voy a poner Una camisa de rayas Unos jeans Y ya si quiero ponerme algo como más elegante para salir Me pongo un blazer y unas botas y ya quedo Entonces es como un outfit que se puede convertir en algo más elegante más adelante Pero entonces esto es lo que me voy a poner Me voy a bañar rápido Y les muestro cómo me arreglo Y listo Me encanta que sigo con la pijama de navidad Y ya estamos en mayo Pero es tan cómoda Como que no tengo que hacerle desnudo acá Entonces voy a tener que conseguir otra Más atemporada Listo ya Bañada Lista para arreglarnos esta cara Y les voy a mostrar lo que todos los días hago O sea, no hay un día donde no haga esto De verdad que si se están preguntando mi rutina Que la crema Esto es lo que hago todos los días Y si tengo algún cambio Se los digo por ahí Pero realmente siempre es esto Entonces siempre, siempre, siempre Adivinen qué va primero Sí, sí, sí Las aguas Las aguas son el amor de mi vida Y eso es lo primero que aplico en la piel Entonces para hidratar Mientras aplico el serum Siempre pongo un agua Ahorita estoy utilizando esta Que es de vitamina C Y dice Wake Up Mist Como para despertarse Entonces lo aplico en toda la cara Y luego aplico un serum Yo últimamente le estoy dando toda mi atención a la piel Y no al maquillaje Entonces por eso Mi carterita de maquillaje Cada vez como que se va disminuyendo en productos Y mi cajita de skincare Es como lo más importante para mí Porque siento que cuando tengo la piel linda O pues glowy No necesito aplicar base Contorno Esto, esto, esto Sino que con dos cositas ya estoy Entonces en mi carterita de skincare Este es el serum que he estado usando últimamente Es de SkinCeuticals Y es espectacular Siempre lo aplico en la mañana Mi dermatóloga de hecho me lo mandó hace poquito Me lo incluyo en mi rutina Porque le dije que quería algo Que le diera luminosidad a mi piel Y que le ayudara con los poros Como a la textura de la piel Más que todo Entonces ella me dio como una nueva rutina Entre esos productos está este serum Que si algo ahorita les dejo como una imagen así Para que vean cuál es Pero uff Siento que mi piel es otra cuando lo uso Entonces bueno Ese es el que utilizo Luego utilizo la hidratante Yo siempre les he mostrado la de Clinique Pero se me acabó Y luego en Benefit salió una nueva línea Que fue la que les mostré el video pasado Y quedé matada con esta hidratante Es súper ligera Y deja un glow espectacular Entonces esa es la que estoy usando ahorita Les pongo la hidratante Deja la piel divina Es de las mejores hidratantes que he probado Y aplico el bloqueador Bloqueador Ya este se me está acabando Es mi preferido también Porque deja la piel súper luminosa Muy hidratada Y no es grasoso Al final Para sellar mi skin care Que si se dan cuenta Tampoco es que haga tanta cosa de skin care Pero siento que con esas tres cositas Ya mi piel no necesita tanto maquillaje Vuelvo y aplico una capa de agua Para lo que voy a usar de maquillaje Que literal son como tres cosas Ya cuando la piel está lista Todo se ha absorbido Entonces me aplico el ungüento En los labios Para empezar a arreglarme la cara ¿Qué hago en la cara? Solo utilizo corrector Y un poquito de color Para no verme tan pálida Y el resto es como peinar Ajustar Pero nada Nada extremo Recuerden que este es como un look De todos los días Donde estoy como en corre-corre O le está corriendo por todo lado No tengo tiempo Voy de afán O lo que sea Entonces este es como el look De la rapidez Voy a utilizar este Y ni siquiera saco completamente la brocha Sino que utilizo lo que hay acá Porque siento que es de esos tarros Que cuando uno los abre Como que se sale el producto Entonces para no desperdiciar Voy a utilizar lo que está ahí Y lo aplico en la parte de las ojeras Para taparlas Más que todo Es como en los ojos Donde es más el problema Y en las áreas como de aquí abajito Acá Con este corrector Ya digamos que Vuelvo a la vida Porque se tapa El cansancio de los ojos Me veo más despierta Pero mi piel sigue siendo piel Porque no lo aplico en toda la cara Y eso es lo que más me gusta Que se sigue viendo natural Listo Y ya quedó el corrector Y ahora de una Vamos a pasar al rubor Descubrí esta hace poquito De él Y el color me pareció hermoso Entonces dije Voy a probarlo Y es en crema Yo tengo una obsesión Por las cosas en crema Porque siento que hacen Que todo sea más natural Entonces pongo la brochita ahí Y aplico el rubor Esta es mi parte favorita O sea yo creo que si me ponen A escoger un producto De maquillaje Yo escogería el rubor Sin pensar Si van a empezar su kit de maquillaje Y no tienen idea Que es muy importante El rubor Siento que es muy importante Y ya como que tengo otra cara Ya no parezco recién levantada Rubor Check Y aplico un poquito Como en la parte de arriba De los párpados Para darle vida Y listo Ahora las cejas Entonces para las cejas Lleno los huequitos Un poquito Que de hecho ni siquiera Tengo como tanto que llenar Porque tuve la suerte De tener unas cejas Bastante peludas Entonces no necesito Trabajar tanto en ellas Menos mal Pero igual con las cejas Si las peino Para que no estén Tan caídas Y tan tristes Son un producto De la misma marca del rubor Que es él Es espectacular Entonces estos multiusos Porque lo utilizo Para la ceja Peinarla hacia arriba Un poquito Es de rapidez O sea imagínense Que yo siempre estoy haciendo Así esto rápido Cada que crezco Me doy cuenta Que menos es más Como que yo antes Me ponía 80 kilos de base 50 kilos de contorno Como si me fuera A ir a un matrimonio Todos los días Y ahora que pienso Es como que no necesitaba Tanta cosa Esto me sirve también Para las pestañas Porque como no me aplico Pestañina todos los días Me da mucha pereza Maquillarme en la noche Solo me aplico pestañina Cuando lo necesito Entonces bueno Hoy no es ese día Y luego las encrespo Creo que esto ya se los había Mostrado en un video El tema de no pintarme Las pestañas Miren como se ven De gruesas las cejas No puedo con Que estén tan gruesas Pero así son Miren como quedan Y no necesito pestañina Listo Ya ahí las pestañas Se ven un poquito más Despiertas Por último Los labios Una tinta Alguna cosa Ligerita Para no exagerar Entonces voy a utilizar Este lápiz Que compré hace poquito Me encantan los lápices Y Ya Sello con agua Esta es la tercera vez Que lo pongo Pero tengo una obsesión Agüita Y listo Seguimos con el pelo Que realmente No hago mucho tampoco No es como que me haga Peinados todos los días Hoy me voy a hacer Una trenza chiquita Y les muestro Cómo hago Para arreglarme el pelo Sin tener que demorarme horas Pero por ahora La cara se ve algo así Sin tanta cosa Lo primero que hago Es desenredarlo Siento que cada vez Tengo menos pelo Esa es mi conclusión Como que pasan los años Puede que lo tenga largo Como ahorita Pero tengo menos Por alguna razón Creo que es por Ya La vida La vejez Los partos Todo eso Pero bueno Miren Este es el beneficio De aplicarse cremas Antes de dormir Cuando ustedes van a peinar Su pelo al otro día Es muy fácil Entonces este es mi pelo ahorita Podría dejarlo suelto Si quiero Pero no estoy en el mood De dejármelo suelto Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a aplicar un poquito de crema De aceite Perdón Y voy a hacer una trencita El truco está al final Sencilla O sea Nada que ustedes no hayan visto Antes conmigo Siempre intento dejar Como un buen pedazo De pelo en la parte Del final Porque lo que hago ahora Es abrirla Para que no se me quede Sin pelo aquí abajo Uso ese pelo restante Para estirar la trenza Como para que quede más messy Y luego mi parte favorita Que es lo de adelante La parte de adelante Es la que va a ser la magia Entonces ya tenemos Nuestro peinado De dos minutos Y ahora El capul O si no tienen capul Si no tienen algo más largo Intenten esto Van a ser como Un tipo de ondas Messy En la parte de adelante Y esto se va a unir Como con la trenza Y se va a ver Literal como si fueran Ayer matrimonio Pero No se demoraron nada Pueden hacerlo con un secador No pasa nada Es lo mismo Y luego Lo que hago es Para hacer una onda natural Uso este Me saco algunos pelitos De acá de la trenza Como por ejemplo Este Este Y por lo general Aquí abajito quedan otros Entonces Los saco intencionalmente Y les hago Así Y luego El otro lado Y si quiero un poquito Más de volumen Le hago al capul Y listo De verdad que no me demoro Nada haciendo esto Solo que quería grabarles Bien como lo hacía Pero algo así Termina el peinado Blazercito Y estoy lista En menos de nada Sin tanta cosa Que era lo que les quería mostrar Como que no necesitan Miles de cosas Para arreglarse Y verse bien Pasé de recién levantada A presentable Con un peinado Sencillo Y listo Eso fue todo Esto es lo que les digo Que hacen las onditas Como que es un look Un poquito más preparado Pero realmente No me demoré nada Haciendo la trenza El maquillaje se ve así La piel se ve así Sin tanta cosa Esa es la palabra De este video Sin tanta cosa Como que como arreglarme Sin tanta cosa Y ya estoy lista Para el día No me tengo que desmaquillar Así como que los ojos En la noche Algo sencillo Pero se ve uno Como que con la cara despierta Gracias por acompañarme Arreglarme Lo logré antes de que Juanfe y Oli llegaran Que si se lo preguntan Están en una clase de Oli Y yo dije como Voy a aprovechar Esa hora y media Para grabar este video Y para organizar otras cosas Y lo logré Así que de verdad Créanme que este look Es muy fácil Ya Métenme que otras cosas Quieren ver por ahí Y nos vemos en el próximo video Bye Me voy a organizar la casa Y nos vemos en el próximo video